Mecanismo de acción de Doloneurobión La doble cámara de Doloneurobión brinda una mayor seguridad para su administración, ya que se disminuye el riesgo de contaminación gracias a su sistema hermético, logrando que la inyección se realice de manera ágil. Con la administración de Doloneurobión intramuscular, el fármaco es absorbido hasta llegar al torrente sanguíneo, en donde se une extensamente a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. Su vida media plasmática es de 2 a 3 horas. La combinación de tres vitaminas neurotrópicas esenciales, B1, B6 y B12 en dosis altas, combinadas con diclofenaco, permiten un efecto analgésico antiinflamatorio y antineurítico. En los tejidos lesionados, tras un proceso inflamatorio, podemos observar el efecto analgésico antiinflamatorio de diclofenaco sódico mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, disminuyendo la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, PGE2 y PGF2A, evitando la concentración de dichas sustancias generadoras del proceso inflamatorio tisular, disminuyendo la intensidad del dolor. A nivel del sistema nervioso central, doloneurobión ejerce su mecanismo antineurítico, ya que está relacionado directamente con la síntesis y metabolismo de neurotransmisores como acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico, dopamina y serotonina encargados de la conducción nerviosa. Doloneurobión interviene en la liberación de estos neurotransmisores en la membrana presináptica, mejorando la sinapsis neuronal. Las vitaminas B1, B6 y B12 que encontramos en el compuesto de doloneurobión tienen una estrecha relación con la síntesis de los esfingolípidos que constituyen la vaina de la mielina, que se encuentra dañada en la neuropatía, logrando que los impulsos eléctricos puedan viajar correctamente por los axones neuronales. Estudios recientes confirman la acción de las vitaminas B en el área ventral tegmental del sistema nervioso central, activando a los receptores opioides, ocupando sus terminales receptoras. Con la activación de estas unidades funcionales, mejor conocidas como receptores Mu, Delta y Kappa, se logra un efecto analgésico central, comprobando el triple mecanismo de acción de doloneurobión. ¡Gracias por ver el video!